Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con la señora o señorita doña María José. Hola, muy buenos días. Me voy a presentar, mi nombre es Antonio Sánchez del departamento de tarjetas de crédito de Cajas. Muy buenos días. Estamos haciendo una pequeña investigación sobre todos nuestros clientes y dentro de lo que es la central nuestra, todas las personas que hacen bastante consumo de tarjeta nos ponemos en contacto con ustedes para saber si es que ustedes están haciendo este tipo de uso o es que hay algún tipo de persona que está utilizando la tarjeta. Sí, soy yo, soy yo. Es usted, ¿no? Bien, pues le cuento. Nosotros dentro de lo que es el departamento nuestro del banco, tiene un departamento que es donde llevo yo esta documentación sobre clientes que puedan tener algún problema de que estén, bueno, pues posiblemente obsesionados con compras o que tengan ustedes gastos fuera de lo que es un consumo normal, ¿no? Yo es que tampoco compro tanto. Estamos haciendo un seguimiento y parece ser que usted lo que es en tiendas como cambia, descambia, porque tenemos aquí un montón de recibos donde hay cambios y descambios de compras que hace usted. Ah, bueno, sí, porque tengo dos niñas pequeñas y voy por las ropas y como no las llevo, pues si no les da buena porque están en tu colegio, pues luego las cambio. Pero vamos, que yo no tengo ningún problema. Es decir, que usted se encuentra bien, es decir, en su tranquilidad, digamos, como persona, no tiene usted ningún tipo de abuso para tener que hacer consumo, por si están pasando por alguna situación, digamos, psicológica, que nosotros podamos ayudarles a ustedes. No, 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 para nada. Lo que pasa es que es una tienda donde los cuatro no compramos la ropa allí y, claro, a lo mejor yo voy y la compro y luego... Pero vamos, que tampoco son unas cuentas desorbitadas. Yo creo que a lo mejor a principios de temporada nos podemos gastar cien y cico de euros. Ya, de toda la manera nosotros a partir de ahora le pediríamos, por favor, que cada compra que vaya a hacer usted... Sí. ...tenemos un teléfono de urgencias donde hay médicos y psicólogos que pueden ayudarle a usted en caso de que quiera usted comprar y nosotros la podemos asesorar si a lo mejor es necesario o no es necesario lo que va a usted a comprar. Pero vamos, es que me parece muy fuerte lo que me estás diciendo. Es que se lo digo porque estamos viviendo por una situación, ya sabe usted, que la crisis, tanto lo que es muchas personas que utilizan las tarjetas, en este caso como son tarjetas donde no se paga con dinero, que son tarjetas de crédito, nosotros automáticamente tenemos un dispositivo que podemos ayudarla. Si usted necesita ayuda en el aspecto de que tengamos que asesorarla... No es que yo no necesito ayuda ninguna, ni yo para comprar, ni usar mi tarjeta, ni gastarme mi dinero. Tengo que hablar con usted, bueno, es que me estoy llevando a flipar. De acuerdo. Y yo le agradezco a usted su preocupación, pero por eso estamos tranquilos que ya no tengo ningún enganche. Vale, lo que sí le pediremos es que va a estar 15 días, vamos a estar 15 días de observación de usted. Entonces, para cualquier compra, si no le importa, tiene que llamar al teléfono nuestro del banco para que le podamos acreditar. No, a ver, es que parece que ya es demasiado fuerte, que vaya hasta 15 días pendiente. Pues mañana ha agarrado, porque mañana me voy al Ikea. ¿Perdón? A mí el bloqueo me lo quita, porque bloqueo, me lo pongo yo, me lo pone mi marido, porque es que mañana me voy al Ikea, a Jerez, y no te quiero decir ni lo que me voy a gastar, porque voy a comprarle a mi niña un dormitorio, va, porque le parece un puente. ¿Y no se puede usted esperar a comprarle al dormitorio? ¿Qué? Que si no se puede usted esperar. No, no le puedo esperar porque le voy a costar dinero en el suelo. Yo le voy a pasar de todas maneras un momentito con una de las psicólogas, y le voy a pasar un momentito, pues si tienen que usted visitarnos en nuestra clínica y le quitamos, está usted enganchada, pero enganchada, 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 está moviéndolo por el ordenador ahora mismo, enganchada, enganchada, al gasto, al derrochón, nada más que a gastar todo lo que puede, y así está la vida, así está la vida. Le paso un momentito, por favor, con una de nuestras psicólogas. María, esto es muy fuerte, nena. María, es que es una broma, tía. Es que es muy fuerte, nena. Que te estamos gastando una broma con tu amiga desde aquí, desde el programa 3BT de Cadena Día, que te la está gastando Eva con todo el cariño, y un beso muy grande, Algeciras. Venga, muchas gracias. Un besote a las dos. Ya, ya me estaré cuenta yo con mi amiga y no gastaremos mañana el dinero. Venga, que te tengo bloqueada la tarjeta. Un beso, Algeciras. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.